...y principalmente hablaremos hoy de las universidades indígenas creadas bajo las paraguas del Estado Plurinacional de Bolivia. Así es, licenciado. Ahora, respecto a esto también, queremos conocer inicialmente las universidades indígenas. ¿En qué zonas del país se encuentran? Bien, tenemos nosotros... Bueno, primero que nada, un poco aclarar que estas universidades nacen después de muchos años de reivindicación de los pueblos indígenas. Como verá usted, Estado Plurinacional es una nueva reconfiguración de Estado, que es gracias a la presencia de 36 naciones pueblos indígenas en Bolivia. Entonces, estas universidades responden a la territorialidad de las naciones pueblos indígenas. Entonces, el año 2008, 2 de agosto, se crean las tres universidades bajo un decreto supremo 29664. Primero, tenemos en La Paz, que cubre al territorio Aymara, es la Universidad Aymara Tupacatari, que nació en Guarizata. Guarizata es histórico por haber funcionado también y llevado adelante una educación propia, aunque era clandestino, algunos gobiernos no han permitido que funcione. Pero, sin embargo, estas universidades... Nace esta Universidad Aymara en Guarizata y tiene hasta ahora cuatro subsedes. Está en Cuyabani, tenemos en Caranavi, en Taipi Playa, tenemos en Asunta. Está... Y muy pronto se piensa también que tener en Oruro una unidad académica para poder, digamos, hacer la cobertura a todo el territorio Aymara, que sería La Paz, y Oruro principalmente. Tenemos la Universidad Quechua Casimiroanca, que está ubicada en el municipio de Chimoré, y esto hace cobertura al territorio Quechua. Están los de Cochabamba, departamento de Chuquisaca, está Potosí, y algunas provincias también de La Paz, Muñecas, Franz Tamayo, Bautiza Saavedra, son Quechua. Entonces, es un territorio continuo y discontinuo. Tenemos en el Chaco Chiquisaqueño, frontera Santa Cruz, en Ibo, esta universidad es la Universidad Guaraní y Pueblo de Tierras Bajas, aquí a Huayquitumpa. Entonces, esta universidad nace en Macharetí para hacer cobertura, o para dar cobertura, ya no solamente a un solo territorio de un pueblo, sino más bien a 34 pueblos indígenas. Y es aquí donde hay que aclarar que la enseñanza también se da en cuatro idiomas, en cuatro lenguas indígenas. Estas universidades nacen bajo las paraguas del Estado Plurinacional, bajo las paraguas de esa reivindicación de muchos años de los pueblos indígenas. Entonces, estas universidades responden en la parte productiva, en la parte de economía comunitaria, en la parte de fortalecimiento de la identidad, en la parte de, diríamos, también en el manejo de sistemas de producción desde las comunidades para las comunidades. Porque los jóvenes que terminan su profesionalización en estas universidades, tienen que volver a la comunidad, porque a su comunidad para fortalecer en la parte productiva y en todo lo que tiene que ver con el manejo del sistema, ya combinando estas dos miradas. Un enfoque un poco más occidental, diríamos, con la base de la tecnología en la era digital, pero también recuperar los saberes y conocimientos propios desde las comunidades, desde las formas propias de pensamiento. Así es, licenciado. Usted lo ha dicho justamente, se quiere ayudar también a este sector. A quienes quizás no han podido salir de las comunidades, quienes tienen otros trabajos, tienen otras áreas, ahora la universidad también se traslada hacia ellos para que tengan esa posibilidad de continuar con estos estudios superiores. Respecto a esto también, si ya nos ha dicho cuáles son las áreas dentro del oriente boliviano, ¿se cuenta también con universidades indígenas, con alguna filial también? Claro que sí. La Universidad Guaraní y Pueblo de Tierras Bajas, Apiogequitumpa, hace cobertura a 34 pueblos indígenas. Entre ellos tenemos la Nación Guaraní, bueno, la Nación Chiquitana, mal llamada Chiquitana, que actualmente ellos se conocen como Nación Moncoch. Están los Huaynayek, los Tapietes, los Toromonas, los Araonas, los Machineris, los Yaminabas. Entonces, como verán, es una diversidad de pueblos indígenas que están en la Amazonía, en Tierras Bajas, diríamos. Así nos diferenciamos, Tierras Altas, Tierras Bajas. Entonces, la Universidad Guaraní hace cobertura a esta instancia. Entonces, es importante decir también que los chicos que vienen de estas universidades son de escasos recursos económicos, principalmente están respaldados por su comunidad indígena y de esa manera ingresan a estas universidades, porque estas universidades tienen régimen internado. Tienen residencia, alimentación, docentes a tiempo completo, módulos productivos para prácticas y también terrenos para poder cultivar, para poder producir y también la práctica sea importante, porque son casi el 60% es práctica, 40 teoría en estas universidades, que hace, digamos, una respuesta a las comunidades y a las necesidades, porque saliendo profesionales deberán volver a sus comunidades para fortalecer la matriz productiva también desde las comunidades hacia el Estado Plurinacional de Bolivia. Importante la información que usted nos está brindando, licenciado. Ya para finalizar lo que es esta entrevista, quizás para quienes quieran tener más información y vayan a ver también de acá en adelante esta entrevista que está siendo transmitida también por nuestras redes sociales, ¿cómo pueden contactarlos ustedes, saber dónde están ubicados también tanto en el oriente como en el occidente del país? Bueno, las universidades están en Guarizata, la sede central, está en Chimoré, trópico de Cochabamba, para los quechuas, en Guarizata, para los aymaras, tenemos la Universidad Guaraní para 34 pueblos indígenas que está en el municipio de Macharetí, en Ivo, frontera Santa Cruz, cerca Camiri. Y quiero un poco recalcar también, informar, que las universidades indígenas no solamente están internamente en Bolivia, son parte de la red de universidades indígenas, interculturales comunitarias del Avialala, somos como ocho universidades indígenas de América Latina y del Caribe, entonces somos parte. Pero como ningún país, Bolivia ha creado sus universidades indígenas como Estado, en cambio en otros países siguen batallando, que es constantemente la reivindicación para que sean reconocidos en su constitución. Bolivia ha reconocido 36 pueblos indígenas, por eso es Estado plurinacional, la reconfiguración del país se da gracias a la existencia de nuestros pueblos indígenas. Como ejemplo, yo soy quechua y me siento muy orgulloso porque tengo identidad quechua, ¿verdad? Entonces, eso creo que tenemos que fortalecer y estas universidades fortalecen estas, en el marco del pluralismo epistémico, nuestros saberes y las formas como sentimos el mundo. Así es, licenciado. Muchísimas gracias por este contacto. Vamos a estar pendientes también de cada una de las actividades que se vienen realizando dentro de estas universidades para compartirlas con la población que tenga excelentes jornadas. Igualmente, muchas gracias. Saludos.